Dijo que el Che Guevara, como bien se le conoce a lo largo de la historia, fue un gran impulsador de la democracia de aquellos pueblos que se encontraban oprimidos por las dictaduras de esos tiempos, siendo su valentía y su forma de luchar la acción estimuladora para que muchos países de la región se rebelaran en contra de las dictaduras. Es un día muy especial porque nos enseña que el Che fue un ejemplo para el mundo, cuando el mundo realmente necesita de los sufridos, o sea que en el mundo hay muchos sufridos, hay mucha desigualdad social, hay mucha desigualdad, entonces el Che en abuelo para esa gran mayoría que son los pobres, que hoy en día no tiene quien luche por ellos. Che Guevara es un ejemplo, donde tú ves que hay desigualdad o tú ves donde hay injusticia, ahí está el comandante Che Guevara. En ese sentido indicó que para República Dominicana, la forma de luchar y de exigir las libertades del Che Guevara sirvió para que surgieran, entre otros no menos importantes, el movimiento 14 de junio. Creo que después de la Revolución Cubana, se puede decir antes o después, porque Fidel le enseñó un método que conocía la humanidad. Eso despertó aquí, cuando la Revolución Cubana tuvo aquí el dictador Trujillo, entonces la juventud, empezando por Manolo Tavares Justo, que es uno que más conoce, despertó y entonces eso llegó aquí, que se formara un movimiento que se llamaba 14 de junio, que es en honor a los expedicioneros que vinieron el 14 de junio del 59. Ejemplo, cuando dio la Revolución Cubana, hoy en día, por lo menos en América hay muchas condiciones diferentes hasta esa fecha. Hay que recordar que Ernesto Che Guevara, el 9 de octubre de 1967, fue capturado por el ejército de Bolivia en la Quebrada del Yuro, en la localidad de Higueras y posteriormente ejecutado en una escuela. Su cuerpo se encuentra sepultado en la ciudad de Santa Clara, capital de Villa Clara, al norte de Cuba, lugar donde lideró una batalla decisiva para la derrota del dictador cubano Fulgencio Batista. Noticias 55, Michelle Vargas.